¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¿Qué pasó? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo que faltó alguien el día de hoy? ¡Buenos días! Ok. Sí, está bien. Entonces, bueno, ¡Buenas noches! Ya me dijeron. Vamos a empezar el día de hoy, este segundo día de la novena de poder espiritual que estamos ofreciendo a nuestra poderosa Santa Muerte. El día de hoy también vamos a llevar a cabo encendido de veladoras por medio del ritual que hacemos de velación, el ritual de velación para las personas que así lo han solicitado. Este segundo día de novena, pues prácticamente quiero que ustedes, los que están aquí presentes, sigan las instrucciones que vamos a tener ahorita, hagan su petición desde lo más profundo del corazón. Recordemos siempre que la mejor oración es la que sale del corazón. Y pues vamos a empezar este día, este segundo día de la novena. La siguiente novena es muy fuerte y la recomendamos para pedirle a nuestra poderosa Santa Muerte que nos brinde el poder espiritual necesario para que ocurra el milagro que necesitamos. Al mismo tiempo, por medio de estas veladoras le entregaremos el poder espiritual a ella, a nuestra niña blanca, ya que esta luz servirá como guía y contacto espiritual entre ella y nosotros. Para empezar, vamos a hacer la ejaculatoria en donde quiero que todos nos pongamos de pie y con las manos a manera de pedir. Quiero que pongan sus manos viendo hacia el frente, hacia nuestra Santa Muerte y las manos a manera de pedir. Quiero que repitan conmigo. Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador del cielo y de la tierra, en este momento y en este lugar, te pedimos permiso y autorización para comenzar este segundo día de la novena de poder espiritual que ofreceremos a nuestra poderosa Santa Muerte. que ofreceremos a nuestra poderosa Santa Muerte. Deja que estas oraciones y esta luz sirvan de contacto espiritual entre la vida que represento yo y la puerta espiritual para llegar a ti que representa a la Santísima Muerte. Señor, nosotros no hacemos ni deseamos el mal a nadie. Solo queremos hacer saber al mundo que tú mismo creaste a la Niña Blanca que nos diste la vida y lo único que tenemos seguro es la Santa Muerte. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y de la Santa Muerte. Demos un fuerte aplauso a nuestra Santa Muerte. Pueden tomar asiento, por favor. Y recordando que los aplausos son generadores de energía. Nos deshacemos de la mala energía, de la mala vibra que traemos de allá afuera para que nuestra Santa Muerte la regenere y nos la traduzca en energía positiva para irnos con esa bendición. Vamos a empezar también con esta oración que haremos todos. Para esto, quiero que en este momento todos los que están aquí presentes pongan sus veladoras en el pecho con las dos manos. Si no tienen veladora, pongan sus manos en el pecho, por favor. Cierren sus ojos Cierren sus ojos y quiero que en este momento ustedes conecten con la Santa Muerte y quiero que en este momento todos con su veladora en el pecho repitan conmigo Oh, Madre mía Oh, Madre mía Hoy he llegado a este templo Hoy he llegado a este templo Basílica Santa Muerte Basílica Santa Muerte Para hacer esta novena en tu honor Para hacer esta novena en tu honor Como símbolo de la fe que tengo en ti Como símbolo de la fe que tengo en ti Hoy como segundo día de esta novena Hoy como segundo día de esta novena Te agradezco por todos los favores recibidos Te agradezco por todos los favores recibidos Y agradezco a Dios Todopoderoso Y agradezco a Dios Todopoderoso Por ponerme en este momento y en este lugar Por ponerme en este momento y en este lugar Asimismo Santa Muerte Niña Blanca Niña Blanca Reina de Reinas Reina de Reinas En esta novena de poder espiritual En esta novena de poder espiritual Te pido por este favor especial Te pido por este favor especial Tu bien sabes Niña Blanca Lo que estoy pasando Tu bien sabes Niña Blanca Lo que estoy pasando Tu bien sabes lo que necesita mi corazón Tu bien sabes lo que necesita mi corazón Mi cuerpo Mi mente Mi alma y mi espíritu Concédeme lo que en secreto te pido Concédeme lo que en secreto te pido Concédeme lo que al universo le grito. Hagamos juntos esta novena de poder espiritual. Para que se manifieste tu grandioso poder. Y se haga el milagro que necesito. Cúrame. Sáname. Atrae gente a mi negocio. Aparta de mí todo mal. Ayúdame en mis asuntos legales. Protégeme contra envidias. O personas malintencionadas. Aparta de mí todo daño que me deseen. Atrae la suerte hacia mí. Protégeme en la salud. En el dinero. En el amor y el trabajo. En el amor y el trabajo. De la misma manera Santa Muerte. De la misma manera Santa Muerte. Me comprometo a caminar por este sendero. Me comprometo a caminar por este sendero. Iluminado por ti. Iluminado por ti. A buscar las opciones terrenales. A buscar las opciones terrenales. Para salir adelante. Para salir adelante. A no quedarme de brazos cruzados. A no quedarme de brazos cruzados. Estoy consciente de que lo que pido es fortaleza y protección. Lo demás lo haré yo con esfuerzo y sudor de mi frente. Santa Muerte, te pido que bendigas y consagres esta veladora. Que porto en mi pecho y que hoy dejaré como ofrenda ante tu altar. Desde hoy se establece un poder espiritual entre tú y yo, mi niña blanca. Es el mismo poder que hará el milagro que necesito. Ten piedad de mí, Madre mía. Intercede por mí ante el Todopoderoso para que pronto tenga respuesta a mis peticiones. Me despido en este segundo día, haciendo mi ofrenda con devoción. Con fe y con todo mi corazón. Amén, Santa Muerte. Pueden abrir sus ojos y denle un fuerte aplauso a nuestra Santa Muerte. Ahora, en este momento, quiero que ustedes pongan su veladora otra vez en el pecho. Cierren sus ojos. Este es el momento en donde ustedes van a hacer su oración, su petición. ¿Qué es lo que vinieron aquí? ¿Para qué van a hacer esta novena? ¿Para qué la iniciaron? Cierren sus ojos. Pongan sus manos en el pecho. Los que no tienen veladora, también pueden pedir. Los que tienen ya su veladora preparada, póngala en el pecho. Y quiero que en este momento conecten ahora ustedes en silencio con mi Santa Muerte. Y hagan esa petición de qué es lo que quieren. Hagan ese agradecimiento. Véanla en los ojos cerrados. En lo que yo hago la siguiente oración de intercesión. Santísima Muerte. En este preciso momento, me uno a las oraciones y plegarias de todos los participantes en esta novena de poder espiritual. Para pedirte que intercedas por nosotros ante el Todopoderoso. Te suplicamos que nos escuches, Santísima Muerte. Que nos ayudes y nos des la fortaleza para mover la vida y provocar el milagro deseado. Este es un acto de fe en el cual nos hemos unido para ofrendarte el poder espiritual. Y asimismo crear un acto recíproco en el cual tú, nuestra anfitriona, nuestra niña blanca, nuestra reina de reinas, nuestra poderosa Santa Muerte, nos regresarás ese poder espiritual para protegernos, para alejar malas vibras y para que venga la prosperidad y abundancia a nuestro hogar. Para sanar de cualquier daño o mal que tengamos, para tener el poder de la oración siempre en nuestro corazón. Santísima Muerte, nosotros creemos y confiamos en ti. En tus manos y en tu poder nos encomendamos. Bendícenos y cúbrenos con tu manto sagrado. Corta con tu guadaña toda mala intención y líbranos de todo mal, hoy, mañana y siempre. Todos, amén, Santa Muerte. Pueden abrir sus ojos y denle un fuerte aplauso otra vez a nuestra Santa Muerte. Espero que haya sido tiempo suficiente para hacer su petición. También alguien me preguntó que si no le daba tiempo, sigan orando en lo que se va a hacer el encendido de las velas, porque vamos a proceder a encender las velas, para lo cual le pido a los compañeros ministros que me ayuden desde la primera veladora y se van a encender ahora con las velas que tenemos al frente. Hacemos la guía con el sirio y empezamos a aprender. Entonces, cada uno de los que van pasando también vean a los, aquí que nos van a ayudar los ministros, para encender su vela y no nos estemos sofocando aquí con este calor también, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar primero al número uno, Reinalda Corona, que pide a la Santa Muerte que le ayude con sus peticiones especiales y que le mandamos un saludo a la señora Reinalda Corona. Número dos, amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Número dos, Juan Miguel Covian, que también de lejos nos escribe y que el día de hoy, pues, tiene su veladora para encenderla y para que lo cubra mi Santa Muerte de todo daño. Número tres, amén, Santa Muerte, perdón. Amén, Santa Muerte. Itzayana Monserrat, también tiene su veladora, desde lejos también, desde, nos escribe y nos dice que le pidamos a la Santa Muerte que le ayude a proteger a ella y a su familia. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Claudia Cecilia Chávez Rivera. Santita, ábreme los caminos, tráeme la paz, tranquilidad y armonía a mi hogar. Gracias por todo lo que me has dado. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Oscar Israel Ibarra Mendoza, gracias a Dios y a mi Santa Muerte por todo lo recibido. Te pido abundancia, salud y tranquilidad para mí y toda mi familia. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Yailin Ibarra Chávez, abre sus caminos en el amor, ayúdala a lograr sus metas y sueños, aleja toda piedra de tropiezo. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Jonathan Ibarra Chávez, Santísima Muerte, te ruego que en este regreso a clases me ayudes, ábreme los caminos en los estudios y aléjame a toda persona dañina de mi lado. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Skyler Phillips. Santita, abre sus caminos, dale ganas y energía para trabajar, para que pueda ayudar a su pareja y cumplir metas y sueños. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Matías Castro, pide a la Santa Muerte que lo siga protegiendo. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Griselda Bernal, pide a la Santísima Muerte que le ayude a salir de todos estos problemas. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Iván Antuna, pide a la Santa Muerte que le ayude con esta petición especial que él ha hecho, que le dé mucha fortaleza a toda su familia. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Yatali Martínez. Gracias por todo, Santísima Muerte. En esta novena te la dedico a ti para agradecimiento por todo lo que me has bendecido y cuidado. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Mi niña, mi niña blanca, que por favor me gradúe este año y que consiga un empleo que me pueda mantener en esta nueva transición. Que se me abran las puertas de la fortuna y el amor con tu bendición, mi adorada niña blanca. Amén, Santa Muerte. Manuel, Santa Muerte. Manuel Sanguino. Elisabeth Rodríguez, pide salud, dinero, amor y matrimonio con Jesús Villegas. Salud para sus padres y su hermana. Bendiciones para toda su familia. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Vicky Alexandra Rodríguez, mucho trabajo, dinero, protección, protección contra accidentes y amor y abre caminos en la salud. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Iris Cristal Oconel, pide a la Santa Muerte que le ayude en su negocio para que lleguen muchos clientes y pueda tener dinero más rápido. También le pide que le atraiga pronto el amor. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Manuel Castillo. Santísima Muerte, te pido que por medio de esta novena proteja la relación con mi pareja y no permitas que nada ni nadie se entrometa. Dame salud y sustento. Ayúdame con los problemas del Medicare y abre mis caminos. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Villermán Martínez. Benita Hernández Hernández. Cuídanos y protégenos de nuestros enemigos, Santa Muerte. Corta con tu guadaña cualquier daño o maldad que nos hayan hecho y nos libere. Pido por mis dos hijas, Natividad y Karina, y también por mi hijo Rubén, que la Santa Muerte me los cuide, los proteja y los llene de amor, paz y alegría y abundancia. Que sus corazones reine la armonía. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Alfredo Herrera. Pido por mi familia para que mi niña blanca los proteja de toda maldad y envidias y los ayude en sus trabajos y que proteja siempre a mis nietos. Gracias. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Verónica Figueroa. Enciendo esta novena a manera de agradecimiento por todo lo que me has ayudado y protegido mi Santa Muerte. Gracias por todo, mi niña blanca. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Francisco Sierra Ávila. Pide a la Santa Muerte protección y bienestar. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Carlos Zambrano. Mireia Gutiérrez Estrada. Pido se abra mi camino en abundancia y salud, amor, dinero y trabajo y me protejas de todo mal que venga en mi contra, en mi persona, en mi casa. En mi trabajo, así como que también se abran mis caminos a mi prosperidad y salud física y mental. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Pido por la prosperidad y felicidad de mi familia. Protégenos de envidias y de cualquier mal que nos deseen. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Pide a la Santa Muerte que le ayude para que salga pronto de todos sus pesares y que lo proteja. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Norma Baisabal para Eduardo Cervantes Baisabal. Santísima Muerte, por medio de esta novena de poder espiritual, te pido que me intercedas por mi hijo Eduardo. Ayúdalo a que salga pronto de todos sus problemas. Dale pronta libertad y aléjalo de las deudas. Haz que cambie su mentalidad. Retírale a sus enemigos y aboga por él para que le quiten los cargos y pueda agarrar sus papeles. Cúbrelo con tu manto y no permitas que lo deporten. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Juan Carlos Brand. Pide a la Santa Muerte estabilidad económica. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Ezequiel. Santísima Muerte, pido que mi esposa y mi hija regresen pronto conmigo. Dame salud, dale salud y amor para mis padres. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Floridalma Méndez. Santísima Muerte, escucha mis plegarias para que todo se resuelva pronto a mi favor. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Jennifer Vázquez. Santísima Muerte, te pido protección y que abras mis caminos en el trabajo y en el amor. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Rosalino Francisco Jiménez Luciano. Santísima Muerte, pido por la salud, trabajo y armonía en mi familia. Abre nuestros caminos y gracias por todo mi niña blanca. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Juan Carlos Atlisqueño. Pido a mi Santa Muerte protección, salud y éxito en mi negocio. Gracias por todo. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Es una corrección. Rosalino Francisco Jiménez ya está descendida y también viene la petición aquí con Mariela Ceballos. Es junta, eh. Gracias, amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Scott Harvey. Virginia Rodríguez Corona. Pido a mi Santa Muerte bienestar y salud para mí y que mi pareja regrese pronto. Gracias por todo, Santísima Muerte. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Erika Mendoza. Mi niña blanca, cúbreme a mí y a mi familia. Ayúdanos a salir adelante y protege el amor de mi pareja, Jonathan Castillo. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Santiago Caballero, te pedimos por la salud y pronta recuperación de Santiago que despierte de una vez de este letargo. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. José Contreras. Rosaura Baladez. Hilda Cobón Sandra Hernández Roberto Ronquillo Bernardo Colín Campeano Primero esa Roberto, Bernardo No, ok, ya, ya Roberto Alejandra Lagunas Roberto Ronquillo Se me fue que esos son de rituales de velación Santísima muerte, pido que me ayudes para que me vaya bien en la corte que tengo el 17 de septiembre del 2019 Cúbreme con tu manto a mí y a mi familia Amén, Santa Muerte Bernardo Colín Campeano Santísima muerte, destranca mis caminos y haz que venga la prosperidad en mis negocios Dame fortaleza para salir adelante Amén, Santa Muerte Alejandra Lagunas Alegre y hermosa Señora de la noche Mi corazón se llena de ternura al contemplar tu encanto Cubre mi cabeza con tu gran poder No me dejes caer en manos de mis enemigos Que contigo voy a confiar Cúbreme con tu manto y lléname de po... Cúbreme con tu manto y lléname que tu encanto dulce y Señora Princesa Dame grandeza y poder para vencer a mis enemigos Que no se burlen de mí Amén, Santa Muerte Alejandra Lagunas también hace su petición Que mi niña me abra muchos caminos con esta nueva familia Y que me vean con muy buenos ojos Amén, Santa Muerte Amén, Santa Muerte Esta veladora es doble Es la de Juan Luis Tobías Ibarra Y Paola Berenice Maldonado Mata Santísima muerte Que el juez de la corte esté a favor de nosotros De Paola y Juan Que cada aseguranza pague los daños Flaquita intercede por nosotros para gozar de paz y tranquilidad Amén, Santa Muerte Amén, Santa Muerte Alejandro del Toro Mi niña Blanca I ask of you to please open up that job That will get him, the class, a license Or lead me to school that will be paid for class A license Amén, Santa Muerte Tan chiquito y no lo pude leer A ver por qué no aprenden inglés Damos un fuerte aplauso a nuestra Santa Muerte Gracias, gracias a todos los que están haciendo posible esta novena Si, llevamos ya segundo día Nos faltan siete Recordemos, vamos a terminar aproximadamente el 24 de septiembre Y los que ya ahorita ya me escribieron acá Y ya me llamaron también No les contesté Pero me dicen que como pueden entrar a la novena Realmente vamos a ser serios La novena ya comenzó La semana pasada Ya vamos en el segundo día Lo que pueden hacer es esperarse para la siguiente novena que tengamos O incluirse dentro de estos rituales de velación Como las últimas personas que pasamos Entonces incluirse porque va a ser la misma consagración El mismo rezo Ya cada quien le agrega su petición No están de hecho en la novena de poder espiritual Pero recuerden que es el poder conjunto de todas estas veladoras Lo que estamos entregando a nuestra santa muerte Y es la fe lo que nos está moviendo Así que si quieren adherirse a esta cadena de oración Que estamos haciendo cada ocho días Con estas oraciones que ustedes mismos hicieron el día de hoy Que repitieron Esa es una cadena de oración Y ustedes aquí que estuvieron presentes La están haciendo con su voz Con su fe Con su devoción Y están entregándola No solamente a nuestra santa muerte Sino se la están entregando A todas esas personas Que nos ven a través de las redes sociales Así que les agradezco mucho Porque ustedes Han entregado el día de hoy Mucho poder espiritual Al mundo Mucho poder espiritual A mi santa muerte Y este aplauso es para ustedes Nos ponemos todos de pie por favor Y con las manos a manera de pedir Quiero que repitan conmigo Oh poderosa santa muerte Oh poderosa santa muerte Aquí he dejado la segunda ofrenda de luz Aquí he dejado la segunda ofrenda de luz Te pido que la utilices y la transformes Te pido que la utilices y la transformes En la guía espiritual que necesito En la guía espiritual que necesito Mándame señales Mándame señales Aparece en mis sueños Aparece en mis sueños Dime que tengo que hacer Dime que tengo que hacer Gracias te doy mi niña blanca Gracias te doy mi niña blanca Gracias por estar siempre conmigo Gracias por estar siempre conmigo Gracias por interceder por mi Gracias por interceder por mi Gracias por este milagro Que hoy sembramos como una semilla Y lo regaremos con luz y poder espiritual Durante esta novena Gracias por todo mi niña blanca Gracias por todo mi niña blanca En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y de la Santa Muerte Amén Santa Muerte Un fuerte aplauso Tomen asiento tantito Es un anuncio nada más Tres personas Tres personas me llamaron en esta semana ¿Sí? Tres personas No quiero decir nombres Porque luego se creen muy muy Nada Tres personas me llamaron Ahorita me acordé porque dice aquí La oración Oh poderosa Santa Muerte Aquí he dejado la segunda ofrenda de luz Te pido la utilices y la transformes En la guía espiritual que necesito Mándame señales Aparece en mis sueños Dime qué tengo que hacer Son tres cosas Mándame señales Aparece en mis sueños Dime qué tengo que hacer Porque muchas veces Nosotros nos quedamos Con las manos cruzadas Y diciendo Ya estoy prendiendo mi vela Yo aquí me espero A que llegue el trabajo Ahí la vela que lo haga Ya estoy prendiendo mi vela Que llegue mi marido Mi mujer solita Ya estoy prendiendo mi vela Que lleguen los clientes solitos Pero lo que no hacemos Es ponernos a trabajar No lo digo por ustedes Porque yo sé que los devotos Fieles que están aquí Son bien trabajadores Pero lo hago De hincapié Para todos los que nos escuchan A través de las redes sociales ¿Por qué? Porque prácticamente Esas tres personas Que me llamaron Curiosamente Son gente Que son muy Devotas Que son muy allegadas A mi santa muerte Y curiosamente O han sentido La presencia de ella Frente a sus altares O la han soñado ¿Sí? O ya les está mandando señales Con gente Que tienen que alejar De sus vidas ¿Sí? Entonces Quiero que estén atentos Ustedes Porque estamos sembrando Y cuando ustedes siembran Varias semillitas No todas crecen igual Unas crecen luego Luego O sea No como en las películas Sino que Digo Unas crecen Tres, cuatro días Otras tardan cinco Otras tardan seis días Otras a lo mejor Ya no se dio Pero de repente Nos da La sorpresa Entonces esto es El sembrar un milagro Es como una semilla Hay que seguir Regándolo Con mucha Fe Con mucha Devoción Cada vez que hagamos Algo en nombre De nuestra santa muerte Que lo hagamos Con mucha fe Con mucha creencia Con mucha devoción Porque ese algo Se va a mover Ese algo Esa velita Tal vez insignificante Que pueda parecer La que acabamos de prender Esa velita Se va a mover ¿Sí? Y en siete semanas más Ustedes verán Que lo que piden Con mucha fe Da fruto Así que Sigan así Quería hacerles Ese Este aviso De que ya Está llamando la gente Y diciendo Que ya Hay alguna señal Ya hay algún sueño O ya hay Alguna Este Alguna situación Dice que tiene que ser Ok A ver No Dígame A ver Denle un fuerte aplauso Antes de que hable Le voy a decir Yo no dije nombres Porque Cada quien es Su 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 intimidad Con mi santa muerte Pero usted Que bueno Que lo quiere decir A ver Dígame Que es lo que pasó Yo la soñé apenas Antía Antía La soñé a ella Ah Para no ser Que la se alarga Ahora Soñé que ella Me cargaba Entre sus brazos Como si fuera Yo una niña Y ella mi mamá Que me cargaba Así la veía Diferente Me estaba cargando Me estaba sacando De un De agua De agua Sabía Pero ella encaraba Y me sacaba Me sacaba Y la veía Frente a mí Así De cara a cara La veía Estaba enorme Y de ahí me agarraba Y me cargaba Aquí estoy Me desperté Me fui a mi altar Este Hablé con ella Digo Me estás cuidando Me estás proteciendo Yo lo sé Gracias Gracias por estar conmigo Siempre Y se siente muy bonito Porque El que ella te cargue Y verla Como si fuera Se siente Muy muy buena Muy muy bonito Se siente así Que la tengas tan cerca No es la primera vez Que la sueño Yo la sueño Varias veces A ella Pero hay veces Que sí Por otros motivos Pero esta vez Sentí mucha paz Mucha tranquilidad Y muy bonito Pues me di que ella Me estaba cargando Amén Santa muerte Pues es muy bonito ¿No? Porque el significado De su sueño Prácticamente Con las aguas limpias Si es que quiere decir Que está limpiando Y si la está recogiendo La santa muerte Es porque la está protegiendo Si Entonces Ahora queda de ella También Porque la está limpiando La está protegiendo Y eso quiere decir Que viene la abundancia En camino Pero la abundancia Sentado nada más No va a llegar Más sin embargo Ella está echando Mucha mano A su negocio Su pareja Su pareja también Se siguen ayudando Entonces Algo tiene que funcionar Algo tiene que Que nacer Algo tiene que crecer ¿Por qué? Porque ya se sembró La semilla Y se está regando Se está regando Con luz Se está regando Con fe Se está regando Con amor Se está regando Con esfuerzo Con trabajo Con paciencia También se riega Porque la paciencia Es algo muy importante Aquí Hace rato me llegó Una persona De verdad Se los comento Nada más Si no es un chisme Ni voy a decir Tampoco quién Pero es ahí Donde se mueve La fe Llega una persona El sábado Prendió una veladora Aquí Y ayer Yo no abrí Pero el domingo Tampoco Entonces Llegó Llegó el día de hoy Y fue la primera Persona que atiende Y me dice Que no ha salido Nada con su vela Y Me digo ¿Qué es lo que pediste? ¿O qué? Que se me abran los caminos Y que Ok pues Pero Tienes que ser paciente Tu vela ni se acaba todavía No Es que a mí me dijeron Que era muy poderosa La santa muerte Claro que es poderosa Claro que es poderosa Pero entonces ¿Por qué no me lo da tan pronto? ¿Por qué no te has esforzado tú? Oh ¿No tenía que prender Nada más la vela? No ¿Cómo crees? O sea Es que Parece mentira Que a esas alturas de la vida Pensemos Y eso se lo digo yo aquí Yo aquí tengo como mil velas Si fuera así Yo se las vendía Pero yo no me dedico A vender velas ¿Sí? Yo me dedico A inyectar la fe Entonces La fe Es lo que mueve todo La fe es la que mueve montañas Entonces Si así fuera Por velitas Pues óigame O sea Todos estaríamos diferentes Entonces Es la fe La perseverancia Y estar ahí Estar ahí Y estar no solamente Cuando necesitamos Sino cuando no necesitamos También Estar agradeciendo Y yo creo que el ser humano Nunca deja de necesitar Pero hay veces Pero hay veces Que tenemos problemas graves Es cuando Tenemos que estar aquí Y cuando no los tenemos Tenemos que venir a agradecer Gracias Santa Muerte Porque hoy no tengo problemas Hoy me siento tranquilo Que bueno Les felicito a ustedes Que vinieron aquí Muchas gracias Podemos ir en paz Nuestra celebración De el segundo día De novena Ha terminado Amén Santa Muerte Amén Santa Muerte